Así que recibí un mensaje de WhatsApp de la vicepresidenta y me dice, me aprobaron la estampilla suya. ¿Cuál estampilla? Se trataba de una emisión de correos de Costa Rica que en ocasión del Día Internacional de la Mujer reconoció la labor de Sandra Kaufman como modelo a seguir en el campo de las ciencias. La vicedirectora de la División de Ciencias Terrestres en la NASA recuerda cómo empezó su viaje a las estrellas. Yo tenía siete años cuando yo vi al Apolo aterrizar en la Luna y para mí eso fue, yo quiero ser parte de eso. Esa aventura, yo quiero ir a la Luna, eso fue lo que yo le dije a mami, yo quiero ir a la Luna un día, ¿verdad? Y la respuesta de doña María Jerónima Rojas catapultó sus aspiraciones hacia nuevas alturas. Yo le dije a mi mamita, hay muchos sueños, pero los sueños no se realizan con decir yo quiero. Si usted quiere ser alguien en su vida, usted tiene que estudiar muy duro y preocuparse, quererse y respetarse. El estrecho lazo entre madre e hija fue también clave cuando Sandra asimiló que llegar a la Luna no era tan fácil en medio de la pobreza. A los tres años empecé a trabajar en una tienda para ayudarle a mami, por lo menos para comprar algo, ¿verdad? Perdimos todo y aún así seguir estudiando y seguir dándole, ¿verdad? Estudiar ingeniería eléctrica como mujer también trajo sus propios desafíos tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. Hubo un profesor en George Mason, éramos tres mujeres en la clase y apenitas entró, llega y dice, usted y usted y usted no van a terminar la clase. Así nomás. Y así la terminamos, por supuesto. Y si bien llegó hasta liderar el envío de la primera sonda que estudió la atmósfera de Marte, en mente siempre mantiene el valor de la humildad que su madre le inculcó. No tenemos ninguna razón realmente básica para presumir y decir que somos más, nada, porque hay otros seres humanos más inteligentes que uno y superiores a uno. Y empoderar a las nuevas generaciones es ahora un nuevo proyecto que Sandra tiene en la mira. Yo quiero hacer algo más para la juventud, para los niños, establecer una fundación para ayudarlos, para enseñarles a un montón de muchachas y muchachos que sí se puede, que no importa de dónde uno venga. Y los padres, dice Doña María, tienen un importante deber cuando sus hijos comparten sus sueños con ellos. No desilusionar al niño. Hay que darle motivaciones para que triunfen con auge esos sentimientos de fortaleza e interés que ellos llevan en su vida. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.